Ser padres de familia no es fácil. Vamos a criarlos juntos. Muy buenas tardes. Bueno, y esos ánimos, una, dos y tres. Muy buenas tardes. Dios me los bendiga a todos. ¿Cómo están? Yo estoy emocionado en esta tarde, ya que me han dado la oportunidad de poder impartir la palabra. Como ustedes pudieron ver en ese pequeño, en ese corto anuncio, seguimos hablando de esta serie de los padres, es dirigida a los padres. No podemos nosotros criar a nuestros hijos solos. Tenemos como iglesia una comunidad que nos apoya y eso es una de las cosas importantes que usted tiene que tener en consideración. ¿Qué les parece si mientras yo voy hablando con ustedes, ustedes me buscan en sus Biblias, ya sea en su celular o en su tableta, el libro de Deuteronomios capítulo 6? Busquen capítulo 6, por favor, que ya mismo vamos a estar leyendo de la palabra. Mientras ustedes van buscando, quisiera hablarles un poquito de manera introductoria, el embarazo. El embarazo es una de las etapas más maravillosas que tiene el ser humano y que tiene una pareja. Ahora mismo nosotros tenemos a nuestro pastor junto con su querida esposa, esperando que ya mismo ese bebé llegue, Lucas llegue en noviembre. Y el embarazo en esa etapa es algo bien diferente para la mujer y para el hombre. Para la mujer, el embarazo es algo que desde que comienza esa concepción hasta que el niño nace, crea un vínculo que honestamente nosotros pocas palabras podríamos definir eso. Pocas palabras, pero claro está, nosotros lo conocemos como ese amor. Para el hombre es bien diferente, porque para el hombre comienza como una responsabilidad. Yo tengo a mi esposita, mi esposa comienza a cambiar de tamaño, comienza a crecer un poquito, comienza a comer por dos personas, ¿verdad? Y el hombre está observando eso, quiere protegerla, quiere cuidarla. A la misma vez mamá está cuidando a ese bebé, ¿verdad? Porque se alimenta, se cuida, hace un sinnúmero de cosas. Y esas son cositas que se van a, ustedes verán que la vamos a poder explicar o la vamos a poder comparar con lo que vamos a estar hablando hoy en esta tarde. Adicional a eso, recuérdense que la semana pasada, nosotros tuvimos viendo, ¿qué? Tuvimos viendo la historia de los jueces, en el tiempo de los jueces, que eran unos 500 años. Esos 500 años donde se pasó, esa generación, recuerden que comenzó con Moisés. Moisés le pasa la batuta de liderazgo a lo que es Josué. Josué, a su vez, no deja un líder como tal para el pueblo de Israel. Y pasan esos 500 años en ese círculo vicioso que explicamos la semana pasada con el pastor Ki, donde veíamos que la gente servía al Señor, se olvidaban del Señor. Al olvidarse del Señor, caían en esclavitud en un sinnúmero de situaciones, clamaban nuevamente al Señor, el Señor los escuchaba y le enviaba ayuda. Y ese círculo seguía y seguía y seguía por un sinnúmero de generaciones. Hoy, específicamente, nos vamos a estar dirigiendo un poquito al pasado, a ese primer líder, a esa primera persona que Dios llamó para que fuera a libertar a ese pueblo de Israel, que es Moisés. Todos nosotros lo hemos visto en películas, lo conocemos mucho, porque es uno de los personajes que más se refiere de la Biblia. Recuérdense que siempre estos personajes hacen lo que es un simbolismo del más importante de todos, que es Jesucristo, ¿ok? ¿Qué les parece si antes de que nosotros entremos en la palabra, oramos, oramos por ella? Inclinemos nuestros rostros. Padre, en esta tarde estamos frente a ti para dar tu palabra, para escucharla, y para que, por favor, ministres en nuestros corazones y en nuestras mentes. Te pedimos, por favor, que esa enseñanza que nos muestra, nosotros la podamos aplicar en nuestras vidas y que, a su vez, la podamos enseñar a nuestros hijos, que son la próxima generación. Nuevamente, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder congregarnos en tu nombre para alabarte y glorificarte. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo lo pedimos. Amén, amén, amén. Nuevamente, Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, y nos vamos hasta el versículo 9. Y nos dice, Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Dios, háblales de ella cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas en tus manos como un signo, llévalas en la frente como una marca y escríbela en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. ¿Qué estaba pasando? Dios llama específicamente a Moisés. Moisés, al recibir ese llamado, tenía 80 años de edad. Algunos de nosotros cuando comenzamos a servir al Señor, como yo que me pasó, Dios mío, pero para qué me estás llamando ahora, yo tengo 40 años, ya soy un viejo. Y no se me vayan a ofender nadie con eso, ¿verdad? Ya soy un viejo, pero sin embargo vemos a Moisés que lo llama teniendo 80 años. Moisés es la persona que lo lleva al pueblo de Israel para liberar a su pueblo de las manos de sus exactores que eran los egipcios. La historia nos dice que eran millones de personas que son dirigidas por Moisés hasta el desierto. En ese, y créanme, es un desierto. En ese desierto pasaron 40 años. 40 años pasaron el pueblo de Dios en el desierto junto a su líder, Moisés. Y se me hace un parecido tan grande con el embarazo. Claro, está las diferencias, o no las diferencias, sino las similitudes. Y es porque es esto. Dios protegió a su pueblo. En esos 40 años le proveyó, lo protegió, lo nutrió. Como hace una madre en su estado de embarazo. Protege y cuida a su hijo. Lo prepara para este mundo. Y las cosas que nos ofrece este mundo. Y mire, ahora viene y Dios le imparte, le imparte unas leyes, unas guías para que cuando ese niño, o en este caso, ¿verdad? Ese pueblo comience a enfrentarse a ese mundo, a esa tierra que Dios le tiene preparada, ellos puedan guiarse de manera correcta. Y ahí nosotros conocemos, porque lo hemos escuchado anteriormente, los diez mandamientos. Los diez mandamientos, hey, nos robarás, nos matarás, no tendrás envidia. Y un sinnúmero de cosas más que nos menciona. Ahora, cuando vamos a esta lectura, y hoy me voy a poner un poquito teólogo con ustedes. Espero que me puedan acompañar y me entiendan. Y a la misma vez de teología la vamos a aplicar a nuestras vidas. Cuando vamos a ese versículo 4, ese versículo 4 nos dice, y claro, este yo le tengo como tema, el Señor nuestro Dios es el único Señor. En el versículo 4 Él nos dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Dios. Eso hace referencia de eso, de uno de los primeros mandamientos que Dios le dio a su pueblo. Y cuando le digo que le hace referencia, el mismo Jesucristo lo utiliza, si lo vemos en el Nuevo Testamento. Pero si vamos al segundo libro de la Biblia, que es el libro de Éxodos, en el capítulo 20, específicamente, versículo 3 al 5 nos dice, y les leo, tendrás dioses ajenos delante de mí. Y perdonen, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas, debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni la honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios. Fíjese que cuando Dios le imparte este mandamiento al pueblo, y a la misma vez nos habla a nosotros, hoy en día hay una similitud tan grande a la hora de las cosas que nosotros sustituimos por lo más importante. Sustituimos las cosas, y claro está, Dios nos dice no te diviertas, Dios nos dice no pases un buen tiempo, Dios nos dice, hey, no estés viendo juegos, juegos de diversión, baloncesto, béisbol, el balompié, el fútbol americano, todo ese tipo de cosas, pero nosotros tomamos personas de estos innúmeros de deportes y los hacemos ídolos. Y en ocasiones puede haber que esté viendo un partido ahora mismo y haya gente que en vez de estar con nosotros aquí, alabando y glorificando el nombre de Dios, se ha quedado en su casa porque hay un partido. Y lo ponen primero, que antes que lo más importante. Esta gente, ¿usted sabe qué pasaba? Dios le entregó todo a ellos, los nutrió, les dio todo lo que necesitaban, los liberó, fíjese, los liberó, y Dios no es que ve lo físico porque ustedes me pueden decir, oye Marco, te ves bien, gracias, pero no es esto lo que ve Dios, es lo que ve esto. Cuando él le menciona estas palabras, cuando él le dice estas cosas, Dios lo que le está mencionando, porque ¿qué pasa? Miren, se los dije en Éxodo 20, en Éxodo 32, y fíjese, ahí mismo en ese libro, viene Moisés normalmente cuando hablaba con Dios subía al monte, subía a la montaña, al monte Sinaí, al monte Oreb, y cuando hablaba con Dios allí, venía y automáticamente se apartaba por unos días. El pueblo se asustó tanto en una ocasión, y eso usted lo puede encontrar en el capítulo 32 de Éxodo, donde vemos al pueblo que le pide a todo el mundo lo que son las prendas de oro para ser un ídolo, y hace un cabro, y comienzan a alabarlo y glorificarlo, porque Moisés se había ido por unos cuantos días. De eso de la misma manera en ocasiones hacemos nosotros hoy en día, cuando estamos en tiempos difíciles, pedimos y clamamos a Dios, vamos a la iglesia, nos congregamos, y cuando la cosa se pone ya tranquila, ok, gracias Dios ya hiciste lo tuyo, déjame seguir caminando, y no se trata de eso. Por eso entonces vamos al versículo 5 que nos dice, con todo, con todo, con corazón, con alma y con fuerzas, con todo, y cuando dice Dios, ámame con todo, es que seas tú completamente, que se lo dé de todo corazón. Nosotros vemos en los evangelios que Jesucristo específicamente menciona esto, y en los evangelios Jesucristo lo menciona y nos dicen, le hacen la pregunta, maestro, ¿cuál es el mandamiento principal? ¿cuál es lo más grande? Y Jesucristo contesta y dice, ey, y les leo aquí, nos dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que esto. Si ustedes han visto la visión de nuestra iglesia, la visión de nuestra iglesia es tener una relación íntima con Dios y unos con los otros, de eso se trata ese mandamiento, de eso se trata en lo que quiere Dios para nosotros, que lo pongamos a Él primero. Cuando lo ponemos primero, todas las demás cosas que realmente son secundarias y son efímeras, eso todo nos dice la misma palabra que se lo va a comer el hollín y se lo va a comer la polilla, nada de lo que nosotros vemos aquí va a durar para siempre, pero Dios es para siempre. Algo que nosotros tenemos aquí a Oscar, Oscar que llega con nosotros y se congrega con nosotros, a mí me encantan las cosas que nos dice, y él me dice, si yo daba el todo para hacer las cosas del mundo, para hacer las cosas mundanas, ¿por qué ahora que estoy sirviendo a Dios no voy a entregar el todo de mí, todo lo que soy yo? Eso es lo que nos pide Dios que seamos, que seamos siervos, que entreguemos verdaderamente para que usted vea su mano poderosa en nuestras vidas. Grábalas nos dice, cuando nos dice grábalas y fíjese, nos dice grábalas en tu corazón, estas palabras que hoy te mando, Jeremías específicamente, el profeta Jeremías nos habla y nos dice que el corazón es engañoso, es sumamente engañoso el corazón del hombre, sumamente engañoso en nuestro corazón y dice, más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Hace la pregunta. ¿Usted sabe quién conoce nuestro corazón? ¿Usted sabe quién ve dentro de su corazón? Dios. Dios ve dentro de él, ve a lo más profundo y Dios lo que quiere es que nosotros sustituyamos esas cosas que han sido depositadas por las vanaglorias y las cosas que ofrece el mundo, que ha sido depositada en nuestro corazón pecaminoso, las quiere que las sustituamos o que se sean sustituidas por ese amor y esas cosas buenas que representa a Dios y su Hijo Jesucristo. Miren lo que nos menciona el Maestro y nos dice, porque de dentro del corazón, y esto es Jesucristo hablando con los discípulos, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, los engaños, la lascivia, la envidia, la malicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades dentro de, salen y contaminan al hombre. Todas las cosas que salen de nuestro interior, de nuestro corazón, son las que pueden contaminar a la gente que te rodea. Nosotros no estamos para dar un mal ejemplo a nuestros hijos, nosotros estamos aquí, nosotros tenemos una responsabilidad y una tarea de disciplinarlos y disipularlos. Que a la misma vez usted, como discípulo y siervo de Dios, pueda ser una imagen de Jesucristo que sea reflejado en esos en su casa. No al contrario, de las cosas que nos ofrece el mundo, que nos llama, el corazón se sigue ensanchando, se sigue creciendo, y llega un punto en que todo lo demás no importa. Es increíble ver, y la estadística yo no la tengo, cuántas madres solteras crían a sus hijos hoy en día. Y algunos pensarán, hey, si es que no es importante, yo puedo ser mamá y papá. Nadie está diciendo lo contrario, nadie está diciendo lo contrario. Lo que pasa es que es importante, Dios hizo al hombre y la mujer, al hombre y la mujer para que se convirtieran en uno, y lo vemos en ese milagro del embarazo. Lo vemos en ese milagro cuando usted tiene la oportunidad, si usted no es padre hoy en día todavía, cuando tiene la oportunidad de poder estar criando y enseñando, llevando de la mano a ese niño, a esa niña, a que sea un miembro de la sociedad, y que a su vez nosotros podamos ver el reflejo nuestro en ellos, no las malas cosas. Enséñales, nos dice en el versículo 7, enseñales que, que le inculques, que le inculques continuamente, nos dice a sus hijos, háblale de ella cuando estés en todos lados, en la casa, en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Nosotros sacamos un ratito, nada más durante la semana, para venir a congregarnos y gloria a eso, porque entonces somos familia en Cristo, somos familia en Dios, y le levantamos culto, le agradamos a Él aquí cuando lo hacemos. Pero fíjese que esto, cuando viene y tratamos nosotros de enseñarle a nuestros hijos, ese poquito tiempo que nosotros sacamos, y que en ocasiones no queremos ni ir, porque entonces estamos muy ocupados con las otras cosas que ofrece el mundo, estamos muy ocupados con nuestra vida, a regañadientes, probablemente algunos de ustedes hoy se despertaron y dijeron, yo no quería ir, no quiero ir a la iglesia, no me siento con ganas, estoy muy cansado, tuve una semana muy pesada, pero ustedes saben que, Dios no piensa eso de nosotros, Dios que quiere de nosotros, lo que quiere es que nosotros le sirvamos, que seamos uno en Él, a través de su Hijo Jesucristo, que seamos uno en Él, pero recuerde que esa responsabilidad que ustedes tienen como padres, tienen que enseñarla, si su hijo ve que usted es un holgazán, si su hijo ve que usted no se mueve, que usted no acciona, entonces ¿cómo usted va a pretender que su hijo sea una persona que se mueve y accione cuando usted no lo hace? Enséñales, en todo momento, la vida nuestra no es el trabajo, la vida nuestra no son las cosas, los hobbies que usted hace, la vida nuestra, si usted ha agarrado la identidad como un cristiano, el ser cristiano debe ser su estilo de vida, no viceversa, enséñele lo que es ser un verdadero cristiano a sus hijos, si usted necesita ayuda, nosotros estamos aquí como iglesia, como comunidad, tenemos nuestros pequeños grupos, tenemos las clases de discipulado, los miércoles ahora, venga, reúnase con nosotros, vamos a fortalecernos, como familia, vamos a fortalecernos, cuando menciona la palabra, escucha nuevamente, enséñales, una de las cosas es, que ahí es donde vamos, dice presta atención, y al niño tenemos que decirle preste atención, usted es la persona que lo tiene que disciplinar, lo tiene que llevar, disipúlelo, disipularlo es enseñarlo, y eso nos toca a todos, nadie se los puede quitar, esa responsabilidad, ya sean padres, ya sean abuelos como yo, no nos podemos quitar esa responsabilidad, una de las cosas que nos menciona también, esto en combinación con Deuteronomios, capítulo 11, y números capítulo 15, hacen lo que le llaman, la oración del chemá, los judíos, hacen esto de costumbre, porque lo hacen de costumbre, lo llevan en sus vestimentas, lo llevan hasta en sus ropas, para qué, para recordarse, y decirle a Dios, Dios yo creo en ti, yo confío en ti, Dios, yo entrego mi vida a ti, lo hacen, lo que sienten, en el interior, lo muestran físicamente, y claro, algunos me mencionarán, pero Marco, yo no puedo poner cosas así como los judíos, yo no estoy diciendo que esto nos toca a nosotros, esto es simbólico, es simbólico, ¿por qué? porque nos habla del corazón, nos habla de la mente, nos habla de las cosas importantes, cuando le digo que nos habla del corazón, y nos habla de la mente, en las clases que está dando, José Agosto, el maestro José Agosto, los miércoles, de clase de discipulado, relacional, nos habló de eso específicamente, lo que es la mente, el corazón y las manos, y esa cosa, lo que significa la mente, la mente de Cristo, que cambiemos nuestra manera de pensar, que saquemos las cosas malas del mundo, el corazón, el corazón está tan lleno de esas cosas, que el mundo ofrece, que cuando lo sustituimos por el corazón que Dios tiene, ese amor tan grande que Dios tiene, que envió a su hijo a Jesucristo, Jesucristo siendo rico, teniéndolo todo, llega a la tierra, y llega a la tierra, ¿para qué? para entregar su vida, por usted, por usted, por usted, y por mí, él entrega esa vida, la deja en la cruz, derrama su sangre, para todas esas cosas malas que tenemos en el corazón, sean limpias, nos dice la palabra, como nieve, que sean limpias, y eso es poderosísimo, es una señal, familia, es una señal, ¿por qué es una señal? nos dice en el versículo 8 y 9, átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca, y escríbelas en los postes de tu casa, y los portones de las ciudades, los judíos tenían, o tienen de costumbre, hacer este tipo de cosas, hoy en día nosotros, hoy en día nosotros, y perdonen, hoy en día nosotros, no tenemos esas costumbres, no somos judíos, esto pertenece a lo que es el pacto mosaico, pero hoy en día es un simbolismo, una señal, una señal que Dios nos da, para que nosotros podamos, tenerlo en el corazón, que lo llevemos en nuestra mente, que podamos ser quien somos como cristianos, donde estemos, en nuestras casas, si voy a un restaurante a comer, si voy a estar en la escuela, buscando a mi niño, que se pueda ver, entonces Santiago, le quisiera leer, nos dice Santiago 1, 22 al 25, no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévela a la práctica, el que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en el espejo, y después de mirarse, se va y se olvida, enseguida de como es, pero quien se fija atentamente, de la ley perfecta, que dará la libertad, y perseverará en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición, al practicarla, no seamos oidores, es lo que nos quiere decir eso, no sea usted oidor, de la palabra, que cuando vengamos hoy, sea este ratito nada más, y nos vayamos a hacer nuestras cosas, verdad cotidianas, nos olvidemos hasta el próximo domingo, sea un practicante, vamos a hacerlas juntos como comunidad, vamos a ayudar a nuestros hijos, vamos a disciplinar a nuestros hijos, vamos a ayudarlos, vamos a agarrarlos de la mano, vamos a llevarlo, porque miren lo que nos menciona, primera de Juan 1, 23 al 24, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto, el que obedece sus mandamientos, permanece en Dios, y Dios en él, ¿cómo sabemos que él permanece en nosotros? porque el Espíritu, que Dios nos dio, después, que usted llega, y le dice a Jesucristo que sí, de todo corazón, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en usted, y usted es una nueva criatura, esa nueva criatura, así mismo cuando una mujer embarazada, viene y trae a ese niño a este mundo, así como pasó con el pueblo de Israel, cuando estuvo, el Mar Rojo se partió en dos, y pasó por el medio, y ese bautismo de traerlo a esta tierra, así hemos sido nosotros, hemos nacido de nuevo en Jesucristo, al decir que sí, al decir que sí, que es nuestro Señor y nuestro Salvador, al decir que sí, Señor, yo te quiero llevar en mi corazón, yo te quiero llevar en mi mente, quiero que me cambies, quiero que saques todo eso, quien yo era, y lo elimines, lo sustituyas, por el amor tan grande, que tú me has demostrado, quiero que me cambies por completo, y hay tres cositas importantes, que le quiero señalar, antes de que nosotros terminemos, en esta tarde, y eso sería la advertencia, la primera sería la advertencia, y nos dice, Dios nos dice, escucha, pero realmente cuando nos dice, escucha, dice, presta atención, ustedes han visto, que cuando se han sentado, quizás hasta con su mismo esposo y esposa, o su novio, o su novia, están hablando, y la persona lo está viendo, pero la vista como que se le va, de momento, y no está como que ahí, la mente no está ahí, pero eso es lo que quiere decir Dios, préstame atención cuando yo te esté hablando, préstame atención cuando yo te digo que me ames, préstame atención cuando yo he hecho las cosas, porque usted sabe que, Dios al igual que el pueblo de Israel, Dios nos liberó, para nosotros nos liberó, de nuestros pecados, esa vida que llevábamos, que era de destrucción, esa destrucción que nos iba a llevar, a la muerte eterna, hoy en día tenemos vida eterna, a través de Jesucristo, esa relación rota, que había, por el pecado, hoy en día, específicamente ha sido restaurada, cuando usted llega a los pies de Cristo, y dice, yo quiero servirte, yo quiero servirte, yo quiero entregar mi vida, yo te estoy escuchando, estoy escuchando tu invitación, y yo te agradezco por esa invitación tan hermosa que me das, porque sinceramente, si yo me pongo a hablar de mi persona, a mí cuántas veces, gente no se me acercó para invitarme, vamos Marco, vamos para la iglesia, y yo no prestaba atención, decía, sí, 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 ¿cuándo es? ¿el domingo? claro, me va a ver ahí, se lo digo, un sinnúmero de veces, vine, Dios me sacó de mi parentela, me sacó de mi tierra, me trajo aquí a los Estados Unidos, para que yo le conociera, para que yo le sirviera, si no me equivoco, eso se refleja con todos nosotros, porque la gran mayoría de nosotros somos extranjeros, en otra nación, ¿por qué usted cree que es eso? ¿por qué usted cree que es eso? Dios no le dijo, sí, sí, ve, para que tengas fortunas, tenga, tenga las cosas que tú quieres, ¿verdad? el sueño americano, no, Dios te trajo, te trajo aquí, para Él bendecirte, pero tienes que servirle, Dios nos exhorta, ¿a qué Dios nos exhorta? Dios nos exhorta, a que le amemos, ama al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, nos pide que cambiemos, cuando nos pide que cambiemos, familia, debemos cambiar, lo que tenemos dentro de nuestro corazón, esas cosas que nosotros añoramos, y que ponemos primero, y que sustituimos por Dios, Dios, Él que ha dado todo por nosotros, Jesucristo cuando vino, Jesucristo vino, escuche, Jesucristo siendo todopoderoso, vino a esta tierra, para hacer la voluntad de su Padre, Jesucristo siendo Dios, Dios Hijo, vino para hacer la voluntad de su Padre, y la voluntad de su Padre, era qué, traer su palabra, traer su palabra, y sacrificarse por cada uno de nosotros, entregarse en la cruz, derramar su sangre, para redimir nuestros pecados, para limpiarlo, y eso es algo, que si usted lo siente, aquí en el corazón, si lo siente, siente que esta palabra, le está haciendo, tiene ansia, Dios lo está llamando, lo está invitando, ya mismo le voy a extender una invitación, a aquellos que nunca lo han hecho, Jesucristo es el camino, nos dice la palabra, Jesucristo es la llave, Jesucristo es la puerta, Dios Padre, es a través de Él, no es a través de las cosas, que el mundo ofrece, no la vamos a conseguir, no la vamos a hacer, solo no podemos, Padre, solo no podemos, nosotros criar a nuestros hijos, necesitamos también ayuda, ayuda de nuestros mismos papás, abuelos, mamá, papá, tenemos que trabajar juntos, comunidad, iglesia, tenemos que trabajar juntos, para ayudar a nosotros, criar a la próxima generación, que esa generación sirva, como nosotros, hemos estado sirviendo a Dios, si usted es nuevo, creer en entregar su vida a Cristo, si usted es nuevo, no está solo, recuérdese que aquí estamos nosotros, aquí tenemos a nuestro pastor, y tenemos mujeres y hombres, que le puede ayudar, que le puede extender la mano, pídala, lo que tiene que hacer es pedirla, la responsabilidad y el amor, sería el último, el último puntito que les quiero hablar, y es como les mencioné inicialmente, con el embarazo, para un hombre, específicamente, para un hombre comienza, como una responsabilidad, y muchos hombres aquí, me van a decir, yo entiendo que sí, no me pueden decir que usted, desde que antes que su hijo naciera, ya usted lo amaba, ese sentimiento, ese vínculo, es creado en el embarazo, con la mujer, en el hombre, la cosa cambia, el hombre tiene que ver a la criatura, es como ver para creer, como dicen, tiene que ver a la criatura, y cuando lo ve creciendo, se va formando ese vínculo, y esa responsabilidad, se transforma, porque claro, usted lo quiere cuidar, usted lo quiere proteger, quiere proteger a su esposa, quiere proteger a esa criatura, ¿verdad? ¿Quiere suplirle? Pero esa responsabilidad, entonces viene y cambia, por completo, viene y cambia, y comienza a transformarse, en ese amor, que Dios nos ha mostrado, desde antes de la creación del mundo, usted sabe que usted fue escogido, desde antes de la creación del mundo, para ser hijo, y hija de Dios, pero de la misma manera, nosotros, que nos dan la oportunidad, de ver ese milagro tan hermoso, de lo que es el embarazo, cuando ese niño llega, usted tiene que tomar esa responsabilidad, pero esa responsabilidad se transforma, y cuando se transforma, nos transforma a nosotros mismos, porque nos convertimos, en imagen de aquel, que nos ha cambiado, nos convertimos, en imagen de aquel, que nos ha redimido, nos convertimos, en imagen de aquel, que nos ha enseñado, lo que son sus palabras, lo que son sus enseñanzas, quien es Jesucristo, en esta tarde, quisiera yo entonces, hacerle una invitación, a cada uno de ustedes, si en esta tarde usted, esta palabra, le ha tocado su corazón, si en esta tarde usted, como padre, como madre, como abuelo, y podemos incluir, hasta los tíos, usted le ha tocado el corazón, y quiere, que Dios, quiere recibir a Dios, como su salvador y redentor, este, es el momento, este, es el momento, le pido a aquellos, que no han recibido a Jesucristo, como su salvador, que levante la mano, si así lo desea, en la tarde de hoy, y donde usted se encuentra, nosotros vamos a ir, a visitarle, queremos orar por usted, queremos orar por usted, queremos orar, queremos que usted entregue su vida, pero claro está, tiene que salir de usted, yo quiero Señor, te quiero servir, y te quiero servir, de todo corazón, vamos a ponernos de pies, por favor, vamos a orar, Señor Padre, en esta tarde, congregados aquí en tu nombre, para glorificar, y alabarte, te damos gracias, por esta gran oportunidad, que nos das, gracias por esta oportunidad, que nos das, y esta vida, como cristianos, permítenos Señor, tomar esta palabra, que nos impartes hoy, y aplicarla, a nuestras vidas, permítenos Señor, que podamos nosotros, grabarla en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, que esta palabra tan hermosa, que hemos escuchado, esta enseñanza, que hemos escuchado, pueda ser grabada así, para que yo no sea solamente oidor, sino practicante de ella, que cuando salga esta tarde, de aquí de esta iglesia, pueda yo llevarla a mi casa, inculcarla a mis hijos, a mis sobrinos, a mis nietos, utilízame como instrumento, para que todos aquellos que me vean, vean el testimonio, las cosas bonitas y hermosas, que tú has hecho, a través de mí, que hermoso sea, el que me vean, y digan, ¿qué tienes? y usted pueda contestar, que es cristiano, que usted sirve al Señor, que usted sirve a Cristo, y que Él es el que ha hecho, esos cambios en su vida, esos cambios que se reflejan, en sus hijos, ayúdanos a poder, disciplinar a nuestros hijos, ayúdanos, por favor mi Dios, a poder, disipular a nuestros hijos, que esas cosas, que tú me has enseñado, yo se las puedo inculcar a ellos, que no sea el mundo el vencedor, sino tú, en nuestras vidas, en las vidas de mis niños, en las vidas de mi familia, en las vidas de mis amigos, ayúdanos Señor, te los pido de todo corazón, Señor amado, te damos gracias, gracias por esta gran oportunidad, que nos das, de glorificar y alabar tu nombre, y decimos todo, todo en el nombre poderoso, de tu Hijo Jesucristo, amén, amén, y amén, Adrián, si puedes, un momento pasar, fuerte, un aplauso, fuerte, fuerte, gracias Señor, Marco gracias, dije Marco, di todo lo que yo no puedo decir, porque eso me pasó, así que no, así que si se enojan contigo, no hay problema, estamos contentos, yo creo que, el Señor es nuestra ayuda, tengo algunos, mi bebé todavía no nace, y ya están las preocupaciones, y hay preocupaciones, y tengo que preocuparme, por esa cosita, que ni tan siquiera, todavía ha nacido, entonces yo sé que, para aquellos que, tienen hijos, aquellos que, sé que es difícil, sé que hay cansancio, sé que hay momentos, donde, se tiene que levantar la mirada, y decir Señor, no puedo, ayúdame, pero el Señor, es nuestro pastor, y nada, nos faltará, Él nos guía, Él nos da las fuerzas, cuando no hay, así que yo creo, que esta serie, ha sido una mucha bendición, la próxima semana, vamos a cerrar, y me, el Señor, tiene algo especial, para ti, yo no sé, yo no sé, yo no sé si, si alguien acá, dice, realmente necesito, la fuerza del Señor, no sé si alguien vino acá, diciendo, no sé cómo hacerle, no sé cómo, seguir adelante, quiero invitarte, a que descanses, en el Señor, que descanses, en Él, Él es nuestra fortaleza, iglesia, Él es tu fortaleza, y Él te seguirá, dando la fuerza, para seguir hacia adelante, amén, amén, iglesia, gracias Marco, gracias por este tiempo, qué te parece, si oramos, nos despedimos, pero yo quiero, quiero que hagamos, cuando termine mi oración, quiero que me ayudes a hacer algo, me vas a ayudar, ¿verdad? Quiero que cuando termine mi oración, quiero que salgas, de tu silla, donde estás, y yo sé que siempre vas, y saludas al que conoces, o al que no, pero quiero que vayas, y hagas algo, y saludes al que no conoces, si hay una persona nueva acá, vamos ve y salúdala, ¿por qué? porque eso es el sentido, de la iglesia, eso es lo que somos, Marco decía unas palabras, decía, no los criemos solos, hay una comunidad, como iglesia, podemos ser de bendición, para nuestros hijos, y para tus hijos, amén, así que cuando termine mi oración, yo quiero que salgas, de tu silla, y que saludes a alguien, que no conoces, o alguien que no ha saludado antes, ok, padre te damos gracias, por este tiempo, gracias por la vida, de Marco Señor, gracias padre, porque tu palabra Señor, es fiel, tu palabra es poderosa Señor, tu palabra nos alienta, tu palabra es nuestra guía Señor, y padre santo, en esta hora Señor, queremos pedirte, que nos sigas ayudando padre, a levantar, esta generación padre, no es la futura generación, es la pre generación, de este tiempo padre, que podamos Señor, ser padre santo, un ejemplo para ellos Señor, que cuando nos miren padre, puedan decir, yo quiero ser como papá, yo quiero ser como mamá, que ama al Señor, que en momentos de dificultad, en lugar de renegar, va adelante del Señor, se arrodilla delante de Dios, y nos invitan como familia, a seguir hacia adelante, seguir confiando en Él, para ello oro padre, por cada padre, por cada familia Señor, padre, padre sabemos que el enemigo, vino a hortar, a matar, y destruir, pero tú Cristo, viniste a dar vida Señor, y vida en abundancia padre, sobre tu iglesia padre, y eso oramos padre santo, sobre las familias, de esta iglesia padre, te doy gracias Señor, por este tiempo, que hemos tenido, en tu presencia padre, que la bendición del padre, del hijo, del Espíritu Santo, esté con tu iglesia, con tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús, dale un fuerte aplauso a Dios, Dios te bendiga, salte de tu silla, saluda a alguien, que no ha saludado antes, nos vemos el próximo domingo, Dios te bendiga iglesia, Amén.